Mi nombre es Humberto Zamante García, soy del Grupo E y voy a interpretar un fragmento del musical Cantando bajo la lluvia de los productores Jane Kelly y Stanley Don. Cantando al llover, yo canto al llover, es un gran sentimiento cantar al llover. Me siento feliz, el sol me anuló, me siento también que yo quiero amar. Que hoy la lluvia cae y mojarme los pies. La gente corre, no se quiere mojar, camino al llover y sonrío al nacer. Pues bailo y canto al llover, bailo al llover. Me siento feliz, el sol me anuló y canto al llover. Me siento feliz, el sol me anuló, me siento feliz, el sol me anuló. Me siento feliz, el sol me anuló.